que casi siempre sale, alguna novedad también, pero estoy 100% seguro que vamos a ver un partido de altísimo nivel. Saltan ya decía al terreno de juego los jugadores de uno y otro equipo, los jugadores del Athletic Club y del Fútbol Club Barcelona y a vista prácticamente de pájaro. Y como decía Albert Luque, el Athletic Club que suele transformarse en su terreno de juego y sobre todo en partidos especiales como el de hoy. Está prácticamente lleno este estadio Honda con Kepa Rizabalaga, el portero de Ondarroa que va a estar bajo palos, defensa de 4, con Eneko, Bóveda y Leque los laterales, Unai Núñez y Aymerigla por en el eje de la zona de cobertura. Vemos a Iturraspe. Inicial también hay un cambio respecto al equipo que jugó el Leganés de Leque por Saborit y todo lo demás igual. Para mí es un equipo muy competitivo, bueno técnicamente, con mucho. Lo van a dar todos, vamos a ver el once del Barça. Que es el siguiente con Marc André, Ter Stegen. En la portería, defensa de 4, con Jordi Alba que vuelve a la titularidad. También Piqué, al lado de Samuel Untiti y Sergi Roberto. Hay dos cambios en la defensa respecto al último once titular con Busquets, Rakitic. En derecha y en medio campo con Busquets, Rakitic y Paulinho. Vamos a ver, de todas maneras, equipazo. Comprobar si estaban fuera de juego. Y Cuco Zyganda en imagen. Partido delicado. Tienen que ir llegando las victorias y subiendo en la clasificación. Ernesto Valverde y Muniain, ambos son bajas de larga duración. Actúa ahí con la cabeza Núñez, el tiro de Leo Messi. El zapatazo y la primera advertencia. Estuvo perfecto, que parrizabalaga el don Darroa. Bueno y el despeje es un pase a Leo Messi, más que un despeje. Sí, un ahí Núñez. Enrique volvió a traer el equipo con su llegada y Valverde lo ha vuelto a conseguir. Remate de Aduriz con la cabeza. Primer aviso de Aduriz. No se lo puede creer esta aficionada. La parada de Marc André Ter Stegen. Ahí Iñaki Williams, cómo va a soltar el centro y entra con todo Aduriz. Sí, cómo es la posibilidad de Ter Stegen de reaccionar. Qué bien ahí tu raspe, Williams. Yo creo que ahí dudó entre meter el balón al segundo. Ahí tenemos la acción repetida. Sí, qué gran jugada ensayada. Ha beneficiado ese resbalón. Atentos con ese balón. Atentos, qué parada de Marc André Ter Stegen. No me lo puedo creer lo que acaba de fallar Aduriz. Tremenda la intervención del portero alemán del FC Barcelona que acaba de demostrar por qué tan solo ha encajado tres goles. Corre con el cuero Sergio Roberto. Este es Messi. Iniciado al desbarque recibiendo ya Paulinho. Balón para Luis Suárez. Messi, la tiene Messi, la tiene Messi, la tiene Messi. Balón al palo y fuera. Tampoco se lo puede creer el Leo Messi. Se metió hasta la cocina, pero se le pasó el arroz. Jordi, solo decirte. ¿Habías visto alguna vez un partido de fútbol de cinco minutos tan espectaculares? No recuerdo. Es una parte de Atletic Club como ahora en esta jugada del Barça. Me extraña muchísimo que Leo Messi falle este tipo de jugadas. Guajnareff. Entregando ese balón para Rakitic. Tiene espacio por delante. Rakitic que busca el tiro. Pero se encuentra a Kepa. Es el partido perfecto. El Barça domina esta situación, pero para Atletic Club es el partido perfecto. Que pueda pasar de todo. Ahí se va el suelo a Rakitic. Atentos que apareció Luis Suárez indetectable para soltar el latigazo y forzar el saque de esquina para el equipo azulgrana. Creo que hay una faltita. Hay a Sergi Roberto, una carga. Pero al final los nueve se cuentan mucho por los goles que marcan. Atentos al tiro de Paulinho. Probó fortuna, no la encontró. Y él sabe que no están los... Y ahí Busquets en vertical con Leo Messi. Cómo busca asociarse con Luis Suárez. Abertura para Jordi Alba. Que va a meter el centro. Para Luis Suárez que la rompe. Pero se quedó sin encontrar el camino del gol. Y muy bien Suárez. Mucha gente dentro del área. No puedes controlar. Y por eso están viniendo más por aquí. Paulinho asociándose con Leo Messi. Va a llegar Jordi Alba. El límite. ¡El centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Leo, 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 Leo Messi! Se adelanta el Barcelona. Al límite Jordi Alba. En la línea de fondo. Disparo potente. Pero creo que Kepa podría haber hecho alguna cosa más. Y Leo Messi adelanta el FC Barcelona. Logrando su gol número 12 en la Liga Santander. Comandando las operaciones. El centro, el tiro. Y Kepa. Que se la come un poquito. Sí, un poquito. Pero Leo Messi cuando empieza jugada y abre a banda. Creo que este gol lo hemos visto ya muchas veces este año. Jordi Alba cuando recibe. Siempre luego busca otra vez a Leo Messi. Siempre. No siempre pero en gran proporcionalidad. Las cosas. Todas las cosas son posibles. Messi como se asocia el Barça. ¡Oh! El tiro era de Paulinho André Gómez. El balón a la escuadra. Creo que todavía está temblando la portería. Qué tiro de Paulinho que iba camino de lograr su tercer gol. Sí, y otra vez nace todo el Messi. Le da un pase a Rakitic. Se va en velocidad de... Creo que es de Iturraspe. Intentar tener un poquito más la posición del balón. Messi dentro del área. Falta clarísima. Falta clarísima creo de Iturraspe. Efectivamente. En la frontal del área. Es evidentemente capaz de hacer esto. Pero va a ser Luis Suárez que la rompe. Y ahí Merik Laporte estaba bien colocado. Salió en su ayuda Rakitic. Ahí está Leo Messi. Lo busca por dentro. Busca el balón largo. Demasiado quizás para Luis Suárez. Estaba en fuera de juego. Se adelantó el FC Barcelona con gol de Leo Messi en el minuto 37 de la primera parte. Posteriormente Paulinho había enviado un balón al palo de la segunda mitad. ¿Qué esperamos de este partido en la segunda mitad? Albert Luque en Chamamés. Pues bueno, yo creo que no va a haber ninguno. Los tres puntos y sobre todo ofrecer una buena imagen ante sus aficionados. El Barça que quiere seguir invicto y quiere seguir liderando. Buscando líneas de pase. Le sigue Raúl García. La encontró para André Gómez. Que ven ese recorte para adentro. Otro recorte. Pero finalmente va a perder el balón. Ha aparecido Leo Messi. La cregueta increíble. Leo Messi contra el mundo. Ha perdido el balón. André Gómez finalmente sigue la acción viva. Luego se ha entretenido un poco. Luego casi otra vez Messi hace lo imposible. Pero está siendo protagonista. Está buscando el balón con Durif. Y Turraspe va a colocar ese balón. También Unai Núñez desmarcándose. Atentos. Raúl García en la hielo. Raúl García con ese testarazo. Ha levantado a todo el estadio. Y también al Cuco Ziganda que aplaude este testarazo. Sí, yo creo que Raúl García va muy bien arriba. Pero vemos que coge el balón muy arriba. Y eso no le da la posibilidad de hacer un remate buscando el balón al suelo. Y también fuerzas para darle la vuelta. Cuidado. Con Williams dentro del área. Acaba metiendo el centro. Ter Steger evita el remate de Raúl García. Qué bien la llegada de Neco Bóveda. Recuperando ese... Ahora quién se la lleva... Es Messi. Se la devuelve a André Gómez que buscaba el tiro. Pero Núñez se va al suelo y evita el remate cómodo de André Gómez en esa acción de Sergi. Impresionado por San José. Piqué que iba a sacar ese balón pero finalmente acaba cometiendo falta sobre Aritz Aduriz. Sí, parecía plancha de Aritz Aduriz pero vemos como en el último momento toca el balón y Piqué contacta con el... Pero Leque se ha llevado finalmente ese balón que acaba centrando. Williams la tiene el Athletic Club. El recorte es Williams. Se encontró con Ter Stegen que es una auténtica muralla. Rakitic de nuevo para el de Reus. Luis Suárez. Cómo se ha adelantado ese balón. Luis Suárez que la rompe pero de nuevo Núñez ha evitado que el balón fuera a portería. Sigue Rakitic balón a la banda. Sigue el Athletic Club en plena efervescencia. Atentos al centro. La deja pasar Iñaki Williams. Llegaba Raúl García. Ninguno de los dos golpeó el balón. Se va a producir el cambio. Sí, grandísimo centro. Iñaki Williams va a intentar meter el centro. Ahí lo tenéis. Íñigo. Córdoba intentaba el remate pero... Para Beñate intentar buscar un pase o último pase hacia los tres de arriba. Buena recuperación. El tiro. Yo no sé si precipitado o no pero probado por parte de este hombre. Raúl García. Fuera. Sí, minuto 70. Las fuerzas ya se le están viniendo justas a Raúl. Creo que veía que no tenía fuerza para hacer una... El Athletic Club solo ha hecho un cambio y en breve hará el segundo y el tercero para... El tiro desde Beñat. Para gente de refresco. Y los cambios que haya van a ser más para perder tiempo o si el Athletic Club entra en mucho ritmo de partido para parárselo. Williams en el centro. Atentos a Córdoba. Era muy difícil el remate sobre todo de volea. Pero aquí viene acomodada el cuerpo y la pierna izquierda para intentar sorprender. Sí, ahí tenía un poco más de tiempo Córdoba. Vemos que el balón tarda mucho en llegar. Mucho sub. Atentos ahí a Duriz. El tiro de a Duriz. Ha atrapado Ter Stegen. Sí, le sale un remate ahí a Duriz. Cerca del palo pero muy flojito. Juega Messi. Balón para Luis Suárez. Que yo creo que está en posición de fuera de juego. Efectivamente. Llegó tarde el pase de Leo Messi. No coordinó bien Luis Suárez. Vamos a ver. Ese balón, el remate. Ter Stegen ha salvado el gol de a Duriz. Beñat de nuevo va a colgar ese balón. Atentos. Y ahí ha sido derribado Iván Rakitic. Que se duele. Que partido Albert Ruque de Marc André Ter Stegen. Absolutamente espectacular. Si le dice a Rakitic que avance. Va a correr Semedo. Le gana la posición a Leju. Ese balón colgado. Núñez está en todas partes. Del Barça. Que Paris Zabalaga. El tiro. Se quedó sin encontrar el camino del gol. Subió. Pero bajó. No lo suficiente. En ese tiro que había repetido el disparo de Leo Messi. Sí. Bien tirado de intensidad. Pero le sale un poquito. Se la lleva Cersei Roberto. Cuidado. Balón para Leo Messi. Atentos a Leo Messi. Ahí se va a frenar. Se la da Luis. Que aparece por la izquierda. Ahí está Luis Suárez. La tira a Paulinho. Gol. 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 Se echó valiente hacia arriba la Lodi Club. Contra golpe letal. Liderado por Leo Messi. Que le ha cedido el balón a Luis Suárez. Besos desde la grada. El Barça se va a llevar. Los tres puntos de San Mames. Y va a seguir invicto. Tercer gol para Paulinho. Que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la portería. Sabía que es el FC Barcelona. Bueno, no hay tiempo para más. Se consuma la victoria del FC Barcelona. Que certifica de esta manera su novena victoria en la Liga. Cuarta como visitante. Que acumula su segunda derrota en San Mames. El Athletic Club. La quinta en la temporada. Ahí tenéis repetida la acción de Leo Messi.